Hola, mi nombre es Rebeca Herrera Bauza, soy originaria de aquí de Tuxpan, Veracruz. Estudio la carrera de Medicina Veterinaria aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Decidí estudiar Veterinaria porque desde chica siempre me han gustado los animales y siempre me ha gustado lo que es la medicina. Y me gustó mucho la combinación de la medicina como tal y poder aplicarla en los animales y poder ayudarlos. Mi consejo para aquellos que quieran estudiar Medicina Veterinaria es que la verdad si les gusta mucho, le echen muchas ganas, lo aprovechen. Es una carrera muy bonita y la verdad vale mucho la pena poder ayudar y sentir esa satisfacción de que ayudaste a un ser vivo o más en específico un animalita. Gracias por ver el video.